Bueno, vamos a aprovechar ese momento para decirles que seguridad ciudadana comienza en su familia. Ni crean que van a hacer algo por el Perú si su familia de cada uno de ustedes no está bien. Cuídanos a su familia, protéganos a sus hijos, protéganos a su casa. Seguridad ciudadana comienza en su hogar. Seguridad ciudadana son cada uno de ustedes. Papi no me mires de esa manera, papi no me hables de esa manera, papi no me digo que si tú supieras lo mucho que me duele no aguanto esta prueba. Papi no me mires de esa manera, papi no me hables de esa manera, papi no me digo que si tú supieras lo mucho que me duele no aguanto esta prueba. Dios, alabame, ayúdame, yo solo quiero ser tu niña. Dios, alabame, ayúdame, yo solo quiero ser tu niña. De ese aquí existe es que dudas mi da, dame la mía que está perdida, me duele el alma, en sangre a mi herida, Dios si me escuchas. Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar un puño de acero, y del moral de mi mejilla saldrá el valor. A cóbrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses que hoy quedas mujer, malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. No se puede hacer nada, con el piso de todo, juntame y sin dame, juntame y sin dame, juntame y sin dame. Y hoy, estando nosotros, el doctor Wincleo de la Zacierna, ministro del Interior, el líder acompañado por el General de Policía, doctor Flores, director general de la Policía Nacional de Perú. El secretario del Interior está haciendo su ingreso a este gran auditorio, que está siendo reivindicado por todas las juntas vecinales. Policía Nacional de Perú y Comunidad, Polinos, Seguridad Ciudadana, tu compromiso, mi compromiso, nuestro compromiso. Vecinos de Lima y el Callao, hoy es un día especial para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, porque en esta sencilla pero altamente significativa ceremonia de juramentación de juntas vecinales, promovidas por las oficinas de participación ciudadana de las comisarías de las regiones policiales de Lima y el Callao, la comunidad estrecha lazos con su Policía Nacional, formando una sola fuerza en beneficio de la seguridad de sus pobladores. Damas y caballeros, en la tribuna de honor, esta noche nos acompaña el doctor Wilfredo Pedraza Sierra, ministro de Estado en el despacho del Interior. La presencia del señor General de Policía, Jorge Flores Goicochea, director general de la Policía Nacional del Perú. El señor General Roberto Villaramiel, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. El señor General Aldo Miranda Soria, director ejecutivo de Seguridad Ciudadana. El señor General Luis Praedy Burga, director de la región policial Lima. El señor General Claudio Tello Benítez, director de la región policial Callao. El ingeniero Manuel Vivar Alvarado, gobernador regional de Lima. El señor coronel de la Policía Nacional en retiro, Augusto Vega García, gerente de Seguridad Ciudadana de Milaflores y representante del señor alcalde. La señora Julia Cagua Caballero, coordinadora provincial de las juntas vecinales de Lima. El señor Manuel Ugarte Chirinos, coordinador regional de las juntas vecinales. Y el señor Luis Carrillo de la Cruz, coordinador regional de las juntas vecinales de El Callao. Señoras y señores, damos inicio a la presente ceremonia, invitándolos a ponerse de pie para que juntos entonemos las sagradas notas del himno nacional del Perú. El señor presidente deljo, coordinador regional de las juntas vecinas. Buenas noches, hermanos de las juntas vecinales. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? ¿No se escucha, queridos hermanos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Fuerte palma para todos ustedes por haber estado el día de hoy en este evento con nuestro ministro del Interior. Queridos coroneles, queridos comisarios, queridos promotores, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, hermanos coordinadores de comisaría. Buenas noches, hermanos coordinadores distritales. Buenas noches, hermanos, que el día de hoy han venido a cumplir un compromiso sano y sagrado, un compromiso responsable. Quiero agradecerles a todos ustedes el día de hoy, que vienen directamente con una meta, con una misión y una visión, que es la de seguir progresando en la tarea de la seguridad ciudadana. Quiero decirle, señor ministro, que a pocos días de cumplir usted un año de gestión, me siento orgullosa de representar a todos aquellos hermanos que el día de hoy han venido y decirle que este año, que ha pasado, ha sido un trabajo fructuoso, beneficioso para todas las juntas vecinales, porque hemos recibido beneficios, hemos recibido nuestra ley, hemos recibido nuestro reglamento, que es lo que nos empuja a seguir trabajando, es lo que nos diferencia de los demás, es lo que nos diferencia de aquellas personas indiferentes que todavía no entienden que el mejor camino de la pacificación es la seguridad ciudadana. En 15 años este logro nunca se ha visto. Yo agradezco a nuestro general Yepes, que en el año 97, tuvo la buena idea de organizar a los vecinos para ser aliados de la nueva policía. Por eso el día de hoy, yo les pido, queridos hermanos, que sigamos trabajando. Señor ministro, el compromiso tiene que seguir, el compromiso no se puede parar. Yo les pido que apoye a todos los distritos, a todas las provincias y a todas las regiones. Dios los bendiga y sigamos trabajando, hermanos. Muchísimas gracias. Y saludos a ustedes, que integran las puertas vecinales. Un aplauso para ustedes, a quienes representan a las puertas vecinales de AMRO. ¡Guapo! 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 Para que la seguridad sea mucho más efectiva, tenemos que trabajar con ustedes. ¡Guapo! Es la potencia de alianza entre ustedes, la comunidad, nuestra policía y los gobiernos locales, es una alianza indestructible. ¡Guapo! 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 Guapo! ¡Guapo! 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 a alertar extraños, queremos que nos ayuden a identificar zonas oscuras para poner luz, queremos que nos ayuden a identificar al vecino que es maltratado, golpeado en su hogar para darle apoyo. Y queremos también con ustedes hacer que nuestros hijos mientras están en casa estén seguros, y cuando nuestros jóvenes salgan los fines de semana, queremos con ustedes también hacer que ellos retornen en un ambiente de seguridad. Pero si además a las juntas vecinales, a la policía, se suma el alcalde y su serenargo, tanto mejor. Y eso es lo que en el país tratamos de hacer a lo largo y ancho de nuestra patria. Alcaldes, juntas vecinales, policía, gobernadores también. Quiero por ello saludar a las juntas vecinales que hoy han venido de arte. A la junta de Barranco, a la junta de Breña, de Comas, de Chorrillos, del Agustino, de Jesús María. Quiero agradecer también el enorme esfuerzo que realizan nuestros suboficiales y técnicos de nuestra policía, encargados de promover y organizar las juntas vecinales. Un aplauso para ustedes, juntas vecinales. Este es el cariño del pueblo a nuestro ministro del Interior, que como bien dijo la señora Julia Naua, es el primer ministro en 15 años. ¡Viva las juntas vecinales! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva el Perú! ¡Viva la Policía Nacional! Muchas gracias. ¡Seguridad ciudadana! ¡Seguridad ciudadana! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Policía Nacional!